Ahora pasemos a temas de salud, le platico que la Secretaría de Salud Capitalina, la Secretaria Oliva López Arellano, descartó que la Ciudad de México se encuentra en emergencia epidemiológica debido a siete casos confirmados de sarampión. De acuerdo a las autoridades, la enfermedad viral C, que resurgió el pasado 14 de marzo en México, se encuentra controlada gracias a la activa vigilancia de los casos. Además, se informó que hay una campaña de vacunación que ha aplicado cerca de 100 mil dosis desde febrero. De todas formas, no está de más que nos cuidemos entre todos.